Hey amigos, el segundo video del día, hoy estamos aquí con maíz partido y crecimiento hoy lo que vamos a hacer es mezclar esos dos para el alimento de los pollos de engorde la cual vamos a proceder ya a mezclarlo así es amigos, ya vamos a echar en el recipiente los alimentos que vienen a hacer el crecimiento que es puro y justamente es por eso que lo estoy mezclando amigos por lo general mi persona no mezcla el alimento que compra de la tienda de ASI en esos casos ya que según lo que yo compro ya el crecimiento o el engorde cuando viene así molido, fino ya viene mezclado con maíz y todo eso, incluye todo eso pero en este caso en el lugar donde compramos nos dijo que el crecimiento que están viendo ahí el fino era puro ¿no? era puro, lo mínimo se había aplicado el maíz y nos dijo ¿no? tienen que mezclarlo con un poco de maíz así que eso es lo que estamos haciendo aparte ¿por qué lo estamos mezclando? o sea otro dato más por lo que estamos mezclando es otra razón más por la que estamos mezclando es muy simple ¿no? con el maíz ustedes han podido ver que ha aumentado la cantidad de comida ¿no? nos va a durar más tiempo, así los pollos también ya se van a ir aprendiendo a comer maíz y sobre todo es para que me dure más ¿no? ahorita están viendo estamos llenando el comedero estamos dándole lleno, vamos a ver cuántos días nos dura lleno lleno el comedero y eso es lo bonito ¿no? vamos a ver este calcular en cuánto tiempo seis pollos de engorde ya empiezan a comer ¿no? ahí está les estoy mostrando uno de prueba ¿han visto al pollito? este pollito es uno de los seis ¿no? así que yo les recomiendo en el caso de que no tienen mucho dinero y quieren criar gallinas mezclar con maíz ¿no? yo siempre he hecho eso y pues tampoco tengo por qué mentirles cuando tengo el dinero suficiente, cuando veo que tengo dinero les doy puro hay unas semanas que les doy puro crecimiento, puro engorde igual con los criollos y en el caso de que veo que económicamente no estoy tan bien digo ¿no? para que me alcance para más tiempo lo voy a mezclar nada más y nada menos con maíz incluso yo lo mezclaba con cebada con diferentes ¿no? o sea buscar la forma de que pueda durar más el alimento si uno de nosotros a veces vemos que económicamente esta semana no vamos a tener o todos estos días pues buscamos la forma amigos para que aguante el alimento sin hacer que las gallinas padezcan de hambre eso es fundamental e importante nunca hagan padecer de hambre a sus gallinas suscríbanse y apoyarnos como anuncio